¡Hola chicos! Este es su primer día de clases. ¡Oye, Danilo! Hoy día vamos a hacer un ensayo acerca de su vacación. Déjame explicarte lo que soy. Si tú estás, soy el héroe de una historieta. Soy un imán que te atrapa entre mis brazos. Y recorriéndote despacio, ya no te dejo escapar. No, déjame decir que cada vez te amo más. Cuando aciertas o si te equivocas, se me hacía igual a la boca. Y te vuelves huracán que atormenta suavemente de felicidad. Y dejaré que todos digan que estamos tú y yo. Los locos, el uno por el otro y los locos, tan locos por volver a vernos una y otra vez. Estamos locos, locos de dejar el cielo. Cada vez que me das un beso, sé que somos tú y yo, el uno para el otro. Para hacerte claro un día de fiesta. Si tú no estás, es amargo, es todo un lamento. Ay, como un lunes, es un castigo si no estás aquí contigo. Y dejaré que digan todos que estamos tú y yo. El uno por el otro y los locos, tan locos por volver a vernos una y otra vez. Estamos locos, tan locos por alcanzar el cielo. Cada vez que me das un beso, sé que somos tú y yo, el uno para el otro. Y siempre te amaré, mi vida, porque eres motivo de mi entorcida. Y te devoraré a besos por toda la eternidad. Locos de amor, tú y yo, porque somos tú, el uno para el otro. Porque somos tú y yo, el uno para el otro. Locos de amor, tú y yo, porque somos tú, el uno para el otro. Porque lo que tú, porque loco yo, y es que estamos locos. Locos de amor, tú y yo, porque somos tú, el uno para el otro. Porque lo que tú, porque loco yo, pero el uno para el otro. Ey, Danilo, vamos, vamos. Canal 1 Internacional presentó, el videoclip de la hora. El videoclip de la hora. El video. ¡Gracias por ver! 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 Rojas, los once cogidos, todos ellos sin excepción son titulares en sus diferentes equipos. ¿Verdad? Estoy en lo correcto, Leo. Es correcto lo que habíamos anunciado. Solo Dyson Méndez no ha jugado en el campeonato ecuatoriano de fútbol. A uno ha debutado con Liga Deportivo Universitaria. El resto sí tienen muchos minutos. Cancha y pelota, Cleber, que va a arrancar el primer tiempo de este compromiso. Llévenme el control, va a dar play el conjunto del Deportivo. Quito, señores, el árbitro, Carlos Orbe, constata que todo está en orden. Hay gente que está en la zona técnica del Deportivo Quito. Orbe se sonríe porque tiene que solicitar... Ah, es que estaba un jugador del Quito, no me había dado cuenta, que estaba amarrándose sus botines. Tenemos un poquito de retraso ya, cinco minutos de la hora pactada. A propósito, tres dolaritos nada más es el ingreso para colaborar en este sector. El sector de la tribuna y palco, cinco dólares. No veo a nivel de selecciones en una parte del mundo que haya agotado tan poco dinero el valor de una entrada a un sitio preferencial. Además tiene este un mensaje benéfico que es lo que realmente cuenta. Robó el balón, señores, ya estamos en el partido amistoso entre la Selección Sub-19 y Deportivo Quito. Este que tiene la pelota es Moscoso. El Quito en la iniciativa primero. Está regresando hacia atrás Vinces, tocando la pelota sobre el costado izquierdo con Buitrón. Todavía tiene la pelota el Deportivo Quito. Luis Tenorio, abierto para recibir Edre Moscoso del Deportivo Quito que proyecta el pase. Largo para Mamita Calderón. Perdía contacto con la pelota. Aparecía la primera marca del jugador número 11 Guevara. La pierde sobre la izquierda. Va recuperando la pelota el Deportivo Quito. Se llama Edwin Tenorio, vistiendo la camiseta número 5 del Deportivo Quito. Ya sale la Selección Ecuatoriana. La entregaba mal Fabricio Guevara. Recuperó en el fondo Buitrón. Mal a la salida del Deportivo Quito. Lo obligan a Nazareno. Pasó al ataque para Vinces. Corrió Nazareno. Se llama Giovanni, el que la lleva es Vinces. Patrullaje muy bueno de Giovanni Rojas. Manda larga. El jugador del técnico universitario no encontró buena respuesta. Primera acción de la Selección Ecuatoriana. Coméntela, señor Leonardo Balceca. El Deportivo Quito comienza tranquilizando el panorama. Organizando bien el bloque defensivo. Van a trabajar mucho con Gullicidio Vinces. Que es uno de los hombres que se perfila muy bien por el costado izquierdo. Y buscará siempre en el medio campo a Walter Mamita Calderón. Quien está bien acompañado ahí con Víctor Macías. Que son los hombres en punta que ha puesto el profesor Carlos Sevilla. Correcto. La pelota la está pidiendo Wilson Foyeco. Ahora está tratando de salir con balón dominado. Pinto. Pasa largo para el número cuatro. Este es Deiso Méndez. Dejaba para Chassi. No puede resolver la marca de Moscoso. Se queda el jugador del Deportivo Quito. Ahí se lo dejó Chassi. Pero a última hora con Tenorio. Proyecta la salida. Golpe de cabeza de Pinto. La selección ecuatoriana todavía no le llega al Deportivo Quito. Tocaba la iniciativa para Macías. Hay servicio lateral para el representativo de Ecuador. Juegan la selección sub-19 de Ecuador contra Deportivo Quito. Partido adictoso del Estadio Olímpico de Tahuapa. Atento a los ecuatorianos en Milán, Italia. Ingresen a la página www.latinasat.it y allí está la información de cómo tener acceso a la programación de Canal 1 Internacional. Repito, www.latinasat.it. Correcto. La pelota la tiene nuevamente la selección ecuatoriana Fabricio Guevara. Este jefe Sopinto intenta salir entre dos hombres del Quito. Lo trapo Tenorio. Fue falta. Ojalá que Tenorio no juegue con mala intención. ¿Cómo lo ha notado usted en las prácticas con el Deportivo Quito a Edwin Tenorio? Uno de los grandes nombres del fútbol ecuatoriano. Siempre el temperamento, la jerarquía que pone en el medio campo Edwin Tenorio es el que impunde respeto. ¿Por qué? Porque es un jugador que es muy tiempista, que el paso de los años lo ha sabido aprovechar. Y hoy ya no es de los hombres que corren en el medio campo como loco. Hoy tiene la posición de aquellos que se han corrido muchos terrenos de juego. Sabe de dónde ubicarse y a quién perseguir al que lleva la posición de la pelota. Va a botar la pelota Bonar García. Gran arquero en el Aucas. Se lo están recuperando a este gran arquero que a nadie le paró bola. El quinto no tiene. Es el alterno del señor Ibarra. Arranca el jugador Buitrón. Nacereno. Buitrón que recupera. Se abre para recibir Tenorio. Todavía no pisa el campo de la selección. El conjunto de Carlos Sevilla. Luis Tenorio impulsó largo buscando a Mamita Calderón. Con el abdomen la bajó. La trata de tocar con alguien. Lo marca bien. Estuvo en la marca Méndez. Antes lo hizo Pinto que distribuye la pelota por derecha. El otro Jefferson es Montero el que recibe. Corre por derecha Wilson Folleco. El pase queda hacia adelante para Marlon de Jesús. Buena estampa de Marlon de Nezúa. ¿Cuánto mide este chico? Está cerca del 1'90 Marlon de Jesús. Es el elemento del club deportivo El Nacional. Jugador muy aspigado que le sabe sacar mucha ventaja a esa estatura. Y por supuesto a los mano a mano donde él es muy infalible. Intenta escaparse por ese cortado el jugador Vinces. Ya la pelota le está controlando el jugador Buitrón. Pase largo para Gustavo Razzaleno. Bajó a tomar la marca Folleco. Se escapa el deportivo Quito. Probaba de larga distancia Razzaleno. Le volvió a Méndez y ahora está saliendo como no dominado Fabricio Guevara. De entrega que va desmarcándose Juan Nandango. Pase para Montero. En el camino estaba la marca de Castro. Sale el deportivo Quito al ataque. Sobre la izquierda con Vintido Vinces. Tenorio se quedó. Bajó a Zazzaleno que estaba pidiendo. Tenorio que la tiene y ahora se está reportando Andrade. Pase para Buitrón. Difícil que le entre el Quito claramente a campo de la selección nacional. Este es Edwin Tenorio. Regresa con Tenorio Lucho. Triangulación con Fuitrón que ahora está sobre la izquierda para el deportivo Quito. Arranca ahora sí Vinces. Se escapa Vinces. Por fuera iba Macías. El pase es bueno. Amaga con levantar el centro. Lo marca muy bien Folleco. Le saca la pelota limpiamente. Montero. Pinto. Salida de la selección ecuatoriana de fútbol. Ahora está para Méndez. Gracias a usted. Está moviendo a Wilson Folleco. El servicio era de Castro primero para Folleco que la tira larga. Para Joao Rojas. Parece que no le comprendieron, señor comentarista, don Leonardo Balceca. Así es. Y vamos a ver el orden táctico. Mira cuando ataca el deportivo Quito se ve una línea dibujada de cuatro en el fondo. Una más adelantada con cuatro hombres igual y dos en delantera. Es el orden el que aplica el profesor Curiocesa Rosero. Para enseñarles de sus muchachos a descubrir. Ya lo dijo. Va a ser difícil entrar al deportivo Quito a esa buena marca que está imponiendo el equipo tricolor. Bueno, de eso se trata. De que la selección sub-19 tenga un gran examinador, ¿no? Y lo que no queremos que haya de ninguna manera ninguna acción malintencionada. Me parece que está bien escogido el árbitro del señor Carlos Orbe. La pelota la adquiere el Ecuador, Joao Rojas. El que la toca de primera es el número ocho, Chango. Dejó para Jefferson. Cortito, Chango. Lo buscaba Montero. Marcación de Wittrón y arranca Wilfrido. Vinces. Mamita Calderón no quiso picar. Le vamos a dar la bienvenida al señor Bayron Moreno. Que nos acompañará también en el puesto de comentarista. Aquí en la cabina de Canal 1. Don Bayron, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Cleber. Un saludo a toda la afición del país y del mundo entero que sigue la señal a través del Canal 1 y Canal 1 Internacional. Buena presencia de público para esta hora. Luego que los aficionados abandonen ya sus labores diarias, pues creo que con seguridad llegarán mucha más gente. Partido importante para la sub-20 y también para Deportivo Quito. ¿Qué quiere mostrar a varias figuras que tendrán la posibilidad en esta temporada? Abajo los tenemos a Leonardo Balseca, que también nos da un gran apoyo. con un punto de vista desde otro ángulo. La pelota la tiene Pinto, Jefferson. Se engolosina demasiado. Ahora sí con Foyeco. Trepa Ecuador. Ya está vestido en campo rival. El pase iba a ser bueno iba para Montero, pero anticipa Vinces. Y hay primer saque lateral para la selección ecuatoriana. ¿Cómo está el clip por abajo, don Leonardo Balseca? Está un poco fresco. Estaba aproximando 100 horas de la tarde. Un aguacero por el valle, pero se ha alejado de acá del estadio Atahual. Y las acciones comienzan a ponerse más fuertes. Y se va al ataque la selección ecuatoriana. Un pase. Amando no para Jeff. Y ahí estuvo el remate final para el gol. ¡Gol! ¡Ecuatoriano! La tejieron espectacularmente. Poyeco participó. Marlon de Jesús y finalmente Jeff Montero la puso adentro entre la chica. Marlon de Montero, Monar García. Nada que ver. Primer tanto para la selección ecuatoriana. Aquí en el estadio olímpico Atahualpa. El público festeja este remate final de Jefferson Montero. ¿Qué les pareció? Don Bayron. Es una jugada por derecha donde no atina Monar García de tener el balón que queda picando. Montero que llega perfectamente habilitado. Simplemente tiene que mojar el balón al fondo de las redes. Dar la primera para la selección ecuatoriana de fútbol. E iniciar esta fiesta de fútbol que se vive hoy en el Olímpico Atahualpa. Correcto. Va saliendo el ataque deportivo Quito que pierde en el marcador. Cero por uno. Pase era para Vinces. Marcación de Foyeco. Desde su punto de vista, don Leonardo Balcec. El gol. Coméntelo. Aprovecha ahí un desentendimiento en la saga. Una corrida como lo notaba don Bayron Moreno por derecha. Monar García hace lo correcto. Ya con la estirada. Trata de que sea auxiliado por sus defensas. Y está ahí el rápido jugador del Independiente de Sangolquí. Y ya pone el primer punto. Tener gol. Ya levantando pues acá los primeros gritos. Aquí en el sentado escenario del Batán. Comienza también a llegar más gente. Ya lo notaba también Cleber. Hay que esperar también. Es un día normal de trabajo. Y pues aquellos que quieren contribuir con la causa de los jugadores de la selección tendrán que venir apresurados al escenario. ¡Opa! Vino el centro de Moscoso y el golpe de cabeza. El inceso del Tony Moreira fue. Ilusión óptica. Le pegó en las mallas laterales. Pero esto nació de un error del número 4 de la selección ecuatoriana. Don Deiso Méndez que dejó trepar a Tony Moreira que está jugando en una posición de media punta para unirse más con Walter Calderón. Ha rechazado Bustrón del Quito. Intenta la marca. Pinto rechaza la pelota de Walter Calderón hacia atrás. Sin embargo está ganando nuevamente la selección ecuatoriana. Este era Fabricio Guevara que peleaba la pelota. Fabricio que se le escapa. Recupera el Tony Moreira. Lo patrulla por donde vaya. Pinto el árbitro. Me parece que es uno de los buenos árbitros que tenemos actualmente Carlos Orbe. Bayron. Así es Cleber. Es uno de los jóvenes árbitros que va teniendo su posibilidad. Su primer año como árbitro. Segundo año como árbitro de primera categoría B. Hay que irlo moldeando. Este partido es importante también para él. Está asistido por José Lara que es uno de los árbitros que tiene en cambio mayor experiencia. Y que poco a poco va a ir ganando. Hay que decirle que Carlos Orbe es nacido en la provincia del Imbabura. Justamente en Otavalo. Pero es árbitro de la asociación de pincel. Vamos viendo la selección ecuatoriana. Wilson Foyeco. ¿Qué pasó Wilson? El pase era de Méndez. Tiene Caliche ahí abajo. Se le escapó el control de la pelota. Al lateral derecho del Imbabura. Que hoy juega con la tricolor. Va saliendo Nazareno para el Quito. Pincel que se aparece. Aquí está manejando la pelota del Quito en la mitad de la cancha. Andrade con Tenorio. Pasado al ataque Mambita Calderón. La marca es buena. O el relevo del jugador Castro. Michael. Regresa para Joao Rojas. Pase largo de Pinto. No pudo. Llegó Fabricio. Guevara pisando la puerta del área. Se cruzaba muy bien Fabricio Guevara. Jugador del Nacional. Y por poco llega la segunda de las selecciones ecuatorianas. Don Bayron. La experiencia de haber tenido muchos minutos ya en primera división. La velocidad que tiene el jugador Fabricio Guevara. Es un jugador explosivo. Se anticipa la salida de Monar García. Y por poco marca la segunda para Ecuador. Este es Canal 1. El canal del fútbol en Ecuador. Todos los domingos revive los momentos claves del deporte. Lo que nunca pudiste ver. Las mejores jugadas. Los mejores goles. Los mejores goleadores. Solo por Canal 1 Internacional. Tu país es tu canal. Ecuadoriano asiste a la gran maratón de estrellas. Con la participación de artistas nacionales e internacionales. en beneficio de los damnificados ecuatorianos ante los desastres naturales. Este domingo, 27 de abril, desde las 11 de la mañana, en el Teatro Ritz Elizabeth, New Jersey. Mayor información. Consulado General del Ecuador en New Jersey. Algo le pasó al jugador Deison Méndez. En la última jugada salió resentido el jugador Deison Méndez en el tobillo derecho. Pero ya está recuperado. Bueno, la pelota está dominando el Deportivo Quito. Está Macías. Procura el pase con Moscoso. Prefiere hacerlo con el jugador Pinces. ¡A la fuerte! ¡Chango! Cayó Chango. Chango también con Moscoso. ¿Cómo anda Fabricio? Despreocupado por el número 11. Fabricio Guevara. Ahora están atendiéndolo a Moscoso. Moscoso, Moscoso. Oiga. Está formando con un hombre como Macías por el lado derecho el Deportivo Quito, ¿no? Este chico es el Manavita. Es el mismo, el Manavita, el señor Macías, que no ha tenido oportunidad. Bueno, ya tuvo minutos con Carlos Sevilla. Pero ahora le da la oportunidad para reivindicarse, para mostrarle el fútbol que tiene el jugador Macías y que lo vaya tomando en cuenta también en los partidos de campeonato ecuatoriano de fútbol. Está moviendo el reprise del gol, pase, o el remate, mejor dicho, de Joao Rojas, que engancha bien el jugador Montero, que le dio el puntillazo final. La pelota es del Deportivo Quito, el Tori Moreira. Jugador de la ciudad de Manta. Actúa en el Quito. Walter Mamita al Calderón, pase atrás. La distribuye muy bien Andrade. Por derecha es Camposcoso. Vaya, lo está trabando por allí. Para quitarle estaba Foyeco, me parecía. No. Trababa fuerte el jugador Chassi. Y ahí saque lateral. Jefferson Pinto, jugador del MNEC. Pase largo. Picó Joao Rojas. La marca es de Nazareno. Por fuera, iba intentando Joao. La pelota vuelve a ser del Quito. Se va al ataque, muy bien Nazareno. El Tori Moreira de primera entregó para Vinces. Cambió por el centro. Este es Andrade. Lo busca Mamita Calderón. Lo está martillando Méndez. Sin embargo, queda bien habilitado Macías. Trepa Macías. Ya se le quedó la pelota. La pedía más a la izquierda el Tori Moreira. Está llegando la selección ecuatoriana con relativa posibilidad de Byron. Comienza a pesar la experiencia de varios jugadores en Deportivo Quito. El caso del Tori Moreira, Víctor Macías. Que tratan de llegar con contundencia por los costados. Buscando también armamentos del juego aéreo. Para sacar ventaja de la estatura del Mamita Calderón. Se va al ataque la selección ecuatoriana. Pinto y Jefferson. Cortito se le estaba pidiendo Fabricio. Llevar a Nacudo. Nazareno, sí. Salía Vinces. Nazareno para el Quito que repone. El equipo de la ciudad. Nazareno. Su nombre es Giovanni. Marcando bien la salida Andrade. Lucho Tenorio que recepta. El Quito maneja la pelota en la salida. Tenorio. Era Altoni Moreira. Marca Chassi. Se va al ataque la selección ecuatoriana. Ahora Jefferson. Montero del dominio en la pelota con Joao. Falta contra Rojas. Lo perseguía Andrade. Tiro libre. Para la selección ecuatoriana. Jugamos. ¿Cuántos minutos, don Leonardo? Usted que lleva el control del time. Jugados 16 minutos, 24 segundos de esa primera etapa. ¿Está bien con el control de nuestro sueño? Está casi igual. En los segundos se falla siempre. En los segundos está la diferencia. El señor Moreno no puede fallar, ¿eh? No creo. Ya si falla el de Moreno estamos fritos. No se confíe tanto, ¿ah? No, es que usted tiene control de nuestro sueño. No lo traje. La pelota la estaba manejando Fabricio Guevara. Se va para la selección ecuatoriana. La puerta del área va preparando el remate. Vino el remate final. Acomodó bien la pelota. Le salió muy piciada. Busca su perfil derecho Fabricio Guevara para tratar de sorprender a Monar García con un tiro de media distancia y decir que en la selección ecuatoriana de fútbol salvo Dixon Méndez el resto de ecuadores ya tienen minutos y varios, muchos minutos jugando en primera división de nuestro país. Leonardo, capitán de la selección de Ecuador. Está el jugador Michel Castro. Mientras tanto que por el deportivo Quito el de experiencia. Luis Tenorio, camiseta 21. Correcto. Hubo una falta. Y tarjeta amarilla. Es la primera que registramos en el compromiso para el Tony Moreira. Jugada en contra del jugador Jefferson Pinto. Pintado de amarillo entonces el Tony Moreira. Correcto. Se paraliza el partido. Fuerte la entrada, Cleber. Se barría con la planta por delante. Una entrada bastante desreal desde el costado. Correcto, Carlos Orbe. El momento de mostrarle la tarjeta amarilla al Tony Moreira. Sí, señor. Primera tarjeta amarilla. ¿Mejora el ingreso del público, Leonardo? De a poco. Por lo menos acá en la tribuna ha mejorado la asistencia. También tenemos acá en la general cerca del marcador. Al norte también se va poblando de mucha gente. ¿Qué se entra? Se entra. Vendrá a apoyar a la Liga Deportivo Universitaria. Y por supuesto, se espera la llegada también de la gente del Deportivo Quito. Y ya es característico. Se ubican en la preferencia. Perfecto, señor. Paralizado el partido por el momento. Cuando jugamos, ¿me dijo el tiempo? 18 minutos. 18 minutos en la primera parte. Está calentando un hombre de la selección ecuatoriana. Aquí está, en la banca, el Chifre Mosquera. Carlitos Sevilla. No, perdón, no es Chifre Mosquera. Es John Cahua. John Cahua, viejo John. ¿Chifre Mosquera no estaba alguna vez de asistente en el Deportivo Quito? En algún momento estuvo en el Deportivo Quito y también como asistente en varios equipos de la segunda categoría de piscinas. Correcto. Y en la selección sub-20 también Edison Caicedo está ahí haciendo trabajo pre-competitivo. A él me estaba refiriendo el dinero. Muy bien, muchas gracias. Se va al ataque Fabricio Guevara. Qué pitón. Posición adelantada de Fabricio. El señor juez de línea número 2 o el asistente 2. El señor Alba Racín. Ah, no. El inicio es Pineda. Ah, el inicio es Pineda. Alba Racín está de... Cuarto árbitro. Cuarto árbitro. Muy bien. Yo no me puedo discutir con los árbitros. Aquí lo tengo a mi derecha. Salía mal ahí el jugador Folleco. El que recupera es Nazareno. Se va al ataque el Deportivo Quito que el piso quedaba Montero. Vino el centro de Nazareno. El golpe de cabeza de Chassi al córner. Hay tiro de esquina para el Deportivo Quito. Macías la pidió. ¿Qué pasa? Manuel Mendoza. Arquero de la Liga de Porto Viejo. Vino el centro. El golpe de cabeza de Maicon Castro. La recoge Vinces. La última raya para levantar el centro. Bueno, salió bien Chassi. Regaló el remate final. Bien Tenorio en la base del tubo. Se salva Ecuador y tiene que ser la pelota para cualquier parte. Marlon de Jesús. Se salva la selección ecuatoriana Don Payron. El rechazo del jugador Chassi. El cabezazo queda de frente a la portería. No duda ni un segundo. Edwin Tenorio saca un remate con derecha. El balón se estrella en la base inferior del poste derecho. Y se salva la selección ecuatoriana de fútbol. Insiste Vinces para el Deportivo Quito. Pero está la marca muy bien del jugador Chango. Regaló la pelota a Chango. Insiste Vinces. El golpe de cabeza de la mamita Calderón para el gol. Gol. Del Deportivo Quito. Lo hizo Walter Mamita Calderón. El que persevera gana. Perseveró Vinces. Que no dio la pelota perdida. Ganó bien el centro. Y Mamita Calderón. Atrás de la marca de Méndez. Lo vuelve a saludar al señor Mendoza. Buenas tardes. ¿Cómo es la cosa? Yo soy Mamita Calderón. Gana el Quito 2 a 0, don Bairón. 2 a 0. 1 a 1. 1 a 1. Va. 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 Gracias. Oiga. Llega el gol porque ya lo dijimos hace un momento. El Quito comienza a buscar el juego aéreo donde va a sobresalir. Mamita Calderón que es un jugador potente. Un jugador que llega bien por alto. El centro correcto desde la izquierda en una mala salida del jugador Folleco. Que se aprovecha Vinces. Y de forma correcta define con un certero golpe de cabeza al piso. El Mamita Calderón para empatar el partido 1. Voy a tener que castigar el dedo índice de mi mano derecha aquí en mi lápiz. Le pongo el segundo gol para el Quito. ¿Cómo va a hacer? Bueno. Va el ataque al Quito. Ya voy contigo Mave. La pelota la maneja Vinces. Atrás Andrade con Tenorio. Gana Andrade. Sacó el rebate Carlos en dos tiempos a Mendoza. Este es Canal 1. El canal del fútbol ecuatoriano. Revive todos los sábados la música ecuatoriana. Donde los mejores cantantes nacionales interpretan las joyas del pentagrama musical ecuatoriano. En la hora nacional. Solo por Canal 1 Internacional. Ecuadoriano asiste a la gran maratón de estrellas. Con la participación de artistas nacionales e internacionales. En beneficio de los damnificados ecuatorianos ante los desastres naturales. Este domingo 27 de abril. Desde las 11 de la mañana. En el Teatro Ritz Elizabeth New Jersey. Mayor información. Consulado General del Ecuador en New Jersey. Gracias por ver el video. ¿Qué tiempo va? Exactamente jugados en la primera etapa. 23 minutos y 10 segundos. Bueno, ahí estábamos viendo el reprise del gol. El golpe de cabeza. De Mamita Calderón. Inapelado. Solito lo dejaron entrar al atacante del deportivo Quito. Ahí saqué lateral. Para el Quito. Vinces. Se movió Nacerero. Se va Mamita Calderón. Se va Mamita Calderón. Lo marca bien allá el jugador Chango. Que le tira la pelota. Larga el golpe de cabeza de Tenorio. Repone Fabricio Guevara. Me parece que está jugando muy retrasado. El jugador del Nacho. Se va al ataque con fuerza. El jugador Moscoso. Lo esperaron en poste. Le quitaron la pelota. Pinto. Salió al ataque la selección ecuatoriana. Montero. Se está picando por parte de Joao Rojas. Llega tarde. Primero el arquero Ponad García. Los pelotados. Esta selección para mí va a dar. Va a dar mucho. Le falta juntarse más. Le falta trabajo en equipo. Tener más tiempo de trabajo juntos. Y coincido, Cleber. Porque es una selección de jugadores que tienen ya minutos en primera división. Muchos de ellos partidos internacionales. Y será cuestión de tiempo para que esta selección comience a rendir lo que el cuerpo técnico de ellos espera. La pelota vuelve a ser de la selección del Deportivo de Quito. Tenorio. Recepta Andrade. El pase es bueno para Macías. Se la pide Moscoso. Eder Moscoso que la manda largo para Mamita Calderón. Atrás espera Foyeco. Pero esta Mamita prevalece por la estatura. Desde afuera lo agarra. A Mendoza lo probó. De más de 40 metros. Bien estuvo el manadita. Bien el remate. Y hay tiro de esquina para el Deportivo de Quito. El balazo de Mamita. Anda con muchas ganas Mamita Calderón. Después voy a pasar con usted Leonardo. Va a venir el servicio de Macías. Se llama Víctor. Cobró la pelota. Golpe de cabeza del más alto de la selección. Marlon de Jesús. Servicio de manos para Vinces. Busca quien. Alguien que se le presente. Alguien que se le arrime. Se le arrimó el Tony Moreira que viene al centro para Mamita. Salta para el rechazo. Bien Méndez. Insiste Vinces. Rechazo de Castro. La pelota es de Foyeco. Salida de la selección ecuatoriana. Por fuera engancha bien Jefferson Montero. El jugador de Independiente del Valle. Pierde la pelota. Marcaba Buitrón. Uy, hace mucho la mano de Jesús. Fue providencial eso, Bayron. Es lo que hace el juego. Es el momento de la caída. No creo que Marlon de Jesús haya buscado impactar intencionalmente al jugador de Deportivo Quito. Es producto de la falta que le cometen en el momento de caer. Abre los brazos. Golpea al rival. Por eso Carlos Gorbe que está cerca no sanciona disciplinariamente sin la falta técnica sobre el jugador de la tricolor. Se paraliza el partido Leonardo. Acote. Aquí está, vean. Pony Ladines. El Cholo Quirós. En el fondo está Perlaza. Por aquí está Saritama. ¿Irá a jugar Saritama? ¿Usted qué noticia tiene el señor Balseca? No, no, no juega Saritama. No está en el rol titular que nos han entregado ya también los elementos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y ahora que está paralizado aprovechó también el profesor Julio César Rosero para hacer el llamado de atención a los volantes internos. A Jefferson Pinto y a Israel Chango. Están dejando la marca libre, sobre todo cuando vienen los rebotes. Los manuales dicen hacia los lados, hacia los costados. Pero Chango y Pinto están haciendo ese trabajo. Por eso están permitiendo que los disparos de media distancia, tanto de Walter Mamita Calderón como de Luis, como de Edwin Tenorio, hayan causado problemas en la saga y en el portero de la Selección Nacional. Ahí está la banca de la Selección Ecuatoriana, Pedro Muñoz, el doctor... Está el mayor González. Mayor González es el preparador, ¿no? Con una sonrisa de buenos amigos. Ha rechazado largo el número 50 que es Boitrón, hacia un costado cuando se insinuaba a la tricolor nacional. A todo esto, ¿estamos jugando ya cuánto tiempo, Bairón? Exactamente, estamos en 27 minutos. 27 minutos de la etapa primera, mordía la pelota por allá, Montero que la pierde, ha recuperado el arquero, Monar García que la va a la cintura. Rechazo de Méndez, le pegó con el hombro. Insiste Macías, el Toni Moreira, se apoya con Tenorio y este con Andrade, ha picado Moscoso, no persigue Tinto, pelota que queda para Mamita Calderón, salía Chango. Va al ataque de la selección, aquí está Fabricio, se la pide Joao, cambia de decisión de Jesús Marlon en el área. Ahora sí para Joao, Joao, llegaba Joao, cortó oportunamente Boitrón desde abajo. Fuera de juego. Ah, le sancionaron al jugador Joao Rojas. ¿Él es? No, es Amar, Amar. Apretada, muy difícil la decisión. Inperceptible. Sí señor, pero el árbitro asistente tenía clara la película, marca la posición fuera de juego del atacante tricolor. Está bien el señor asistente 2. ¿No? Señor Espinel, Espinel. La pelota vuelve a ser del Quito. Tenorio, Edwin. Luis Tenorio, zaguero del Deportivo Quito. Moscoso que va saliendo por derecha. Lo trata de taponar por ahí Fabricio. Queda con Macías, crepa el Quito, el equipo de la plaza. Está empatando uno por uno en este partido amistoso. Aquí en el Estadio Olímpico de Tahuapá. Y la señal que llega a ustedes por Canal 1. Recupera Pinto. Joao Rojas que recepta. Montero que se muestra, se va al ataque a la sub-19. Montero que busca a De Jesús o a Fabricio. Queda Guevara. El del Nacional levantó su centro. Oh, marca en el piso Tenorio. Insiste el remate. ¡Qué golazo de Chango! ¡Fue gol! ¡Fue gol! ¡Gol! ¡Ecuatoriano! ¡Qué golazo de Chango! ¡Le pegó de larga distancia! ¡Dio la pelota en el horizontal! ¡Picó adentro! Ya lo vamos a ver. Para ratificar el cántico de gol. Y adentro para celebrar la segunda de la selección ecuatoriana. Ahí está el repris. ¡Qué balazo, ¿no? Miren. Adentro pica la pelota. Inapelable. Totalmente adentro. Vinicio Espinel, el asistente número dos, no dudó. Emprendió veloz carreras en el centro del campo. Esto le garantiza a Carlos Orbe que el balón había ingresado en su totalidad entre los postes y por debajo del travesaño. Para que él marca el centro del campo, se consigue la segunda notación para la tricolor. Leonardo, ¿en qué tiempo fue el gol de Chango? Minuto 29 con 12 segundos. Perfecto. Y mire Cleber, mire Bayron, cuán importante también es esta la de la tecnología. Están trabajando con intercomunicadores. Rápidamente se llevaron, vieron ustedes, la mano a la oreja, tanto el asistente dos, el señor Vinicio Espin, como el cuarto árbitro. Y el central miraba a ver quién lo asiste. Luego ya confirmó el asistente dos para ratificar la conquista de Chango. Muy buena, Leonardo, esa contación. Eso es lo que nos hace falta en el referato nacional. Que alguien invierta 36 mil dólares y se traga seis equipos de estos intercomunicadores. Dicen que cuesta 6 mil dólares. Los tres. Que vende el de Bayron Moreno, aquí ya no lo está utilizando. Bueno, ahí lo vamos a nombrar distribuidor. Se va el ataque a Joao Rojas. Aquí está Jeff Versoen Montero. Jeff con Joao. Hacen diablura los dos por derecha. La marca de Buitrón. Caía Buitrón. Alza la bandera. El asistente fue falta del jugador de la selección. Atención a los ecuatorianos radicados en Milán, Italia. Ingresen a la página www.latinasat.it. Allí está la información de cómo tener acceso a la programación de Canal 1 Internacional. Repito la dirección. www.latinasat.it. Correcto. Es Canal 1, el canal del fútbol ecuatoriano. Día a día, infórmese con las noticias más actuales del acontecer nacional e internacional. De lunes a viernes, en el noticiero 1, solo por Canal 1 Internacional. Los mejores partidos del campeonato ecuatoriano de fútbol los encuentras en la pantalla de Canal 1 Internacional. No solo te llevamos el fútbol, sino la previa, los comentarios, entrevistas y todos los detalles que suceden dentro y fuera de las canchas de fútbol. Siéntete como en la tribuna del estadio, porque el fútbol solo se vive en 1, 1. Desde... Entre Michael Castro y el arquero Mendoza. Y se aprovecha de este error Macías para ponerla en el empate. ¡Gol! ¡Del Deportivo Quito! Error defensivo de la selección nacional. Le da chance para que el Quito empape este partido. Cuando estábamos llegando al minuto 32, me parece, Bayou. Sí señor, prácticamente no hay comunicación entre el portero Macías y también Michael Castro. Michel Castro que saltan a buscar el balón, le empuja Macías a su zaguero. Esto permite que el balón quede picando. Y Víctor Macías que aparece para mandar el balón al fondo de las redes. Entonces, conseguir el empate 2 por 2, primer tiempo, 4 goles, buena producción. Bueno, el gole yo no me voy a quejar. Lo que me voy a quejar es un poquito de qué es lo que nos queda para la selección. Al margen de lo del Deportivo Quito, ¿te parece Leo? Así es. Miren, y el regalo que hace la defensa de la selección ecuatoriana de fútbol. Molestó acá también al profesor Sixto Bisuete, que es también el que está observando. Es quien está tomando anotaciones para, miren, luego corregirlos. Y esto es el trabajo que le sirve al técnico para sacar el malo de los provechos para que en competencias oficiales no se cometan. Oyeco impulsaba la pelota. Estaba cerrando Andrade. La pelota vuelve a hacer de Wilson. Oyeco proyectaba el pase para Montero. Devuelve Vinces Tenorio. Vinces. Se va al ataque del Deportivo Quito. Víctor Macías. Lo buscaba Mamita Calderón. Cerraba Méndez. Respuesta de Tenorio para el Quito. Mete la pelota. Ahora Edwin. El anterior fue Lucho. Y Edwin la tiró. Larga para nadie. Controla Mendoza el arquero. Y ahora está con Michael Castro. ¿Cómo se acomoda mejor? Michael o Michelle? Michelle. Michelle Castro. Michelle Castro. Le decimos Michelle entonces. Michelle Castro. Todavía no me llega. Prechocha. Ahora la tiene el jugador Méndez. Jason la tiró larga. Muy larga. Lo buscaba a Montero. Se va al saque lateral. Este es Moscoso. ¿Qué pasa Carlitos? Carlos Orbe. Moscoso. Corta por allí. El de equipo ecuatoriano. Intenta la marca fuerte. Pinto cuando caía Andrade. Y hay tiro libre para el Deportivo Quito. Está llegando más público. Está cayendo la noche en la capital de la República, aquí en el Ecuador. Se va al ataque el Quito. Este es Nazareno. Vinces que recibe. Acomoda la pelota. Sacó el remate. Taco abajo. La pinga y se fue arriba. Como la castilla. Se le pegó muy fuerte el muchacho del Deportivo Quito. Pero vale resaltar al libre la posición de Fabricio Guevara. Generalmente en Nacional, el muchacho es un volante de salida. Hoy estuvo metros adelante. Cuando regresa metros atrás Fabricio Guevara, genera más fútbol. Tiene más espacios, más proyección. Y con eso gana la tricolor. Ahora intenta Víctor Macías. Anticipo de Méndez. Le hicieron falta. Se la hizo Mamita Calderón. Se viene el tiro libre para la selección ecuatoriana que está empatando. A dos dueles. En este encuentro amistoso del microciclo. Es el primer microciclo convocado por el señor Vicente Bairón. Y que va a ir dando poco a poco los resultados que él espera. Conversábamos en Fútbol 1 edición especial hace algunas semanas con Sixto Bisuete. Y nos manifestaba que tratar de mejorar el nivel es difícil. Pero de juntar y ir metiendo en la cabeza a los jugadores la idea futbolística es lo que pretende con el microciclo. Vinces, Tenorio dejó pasar. Andrade que le pegó fuerte. Templadito. Y esa pelota que se fue muy cerca del horizontal arco que defiende Mendoza. Pusieron los pelos de punta, Leo. Muy buena la maga que hace el jugador Tenorio. Venía de frente el jugador Marco Andrade. Le pega de derecha un poquito arriba. Pero miren, otro aviso. Y esa pelota la perdió ahí el jugador Chango nuevamente en el mediocambo. Se va al ataque ahora Jefferson. Montero que engancha. Va a ingresar al área. Amaga levantó al centro. ¿Dónde está Joao? ¿Dónde está de Jesús? Llega Folleco. Pase para Joao. Primero está Bonar. García que la manda a circular. Desciende por acá en campo donde está esperando Mamita Calderón. Es de Ecuador. Mendes salió mal. Y ahí trabó y cayó. Juan Largo es el señor Calderón. No pasó nada. Jefferson Pinto. Jeff que transporta la pelota. Bien, está habilitado. Vaya, vaya. Por ahí es todo. Se va escapando de la selección ecuatoriana. Este es Fabricio Guevara que busca Joao. Llega tarde de Jesús. También Montero. Rotaron ya a los atacantes del tricolor ecuatoriano, mi querido Bayron. Sí, señor. Jefferson Montero aparece por el costado izquierdo. Mientras que Fabricio Guevara corre ahora por el sector derecho. Centro. Perfecto. Llegaron tarde Joao Rojas, Marlon de Jesús y también Jefferson Montero. Se va al ataque de la selección. Se va al ataque de la selección. Sigamos en el Deportivo Quito. Giovanni Nazareno. Tenorio. Manejando la pelota hacia su campo. Buitrón. Deja correr. Juega con el 50. Debo entender que es jovencito en el Deportivo Quito. Bajó para abastecerse el jugador Andrade. Tenorio. Se quiere escapar de Marcelino. No se lo permite Chango. Recuperó la pelota. Marlon de Jesús. Recepta Fabricio. Guevara por derecha. Se le arrima de Jesús. Jugada personal de Guevara. Lo está marcando Malwitrón. Guevara en el área. La tocó finalmente Andrade al corno. Estiro de esquina para el tricolor nacional. Bueno, estamos saludando en las Islas Galápagos. A Paco Sablano que reporta sintonía en el aeropuerto de qué isla Paco. Si eres tan amable. Para saber la señal de Canal 1 ya en las Galápagos. Santo de Marlon de Jesús. Estaban buscando a Méndez que había trepado. Y el golpe de cabeza fue más bien del jugador del Quito Mamita Calderón. Nuevo tiro de esquina. Ahora, ¿has contabilizado cuánto te lleva la selección ecuatoriana, Leo? Es el tercero que levantará en la selección ecuatoriana de fútbol el quinto del compromiso. Perfecto. Qué buena contabilidad del señor Leonardo Vaseca que anda con una laptop chiquitita personal. Muy bien. ¿Cómo se entiende? Tiro de esquina que va a ser efectivo. Jefferson Montero. Se prepara Montero. El jugador del Independiente del Valle. Abierta con comba. No llegó. Golpe de cabeza. Para el rechazo Vinces. Estaba esperando la pelota pero está ganando bien Jollico. Primero y ahora Fabricio. Ingresa para el tercero. No. No. Choca Fabricio Guevara. Falta, dijo Carlos Orbe. Es, en consecuencia, tiro libre para el Deportivo Quito. Con Bayron. Hubo el empujón por parte de Fabricio Guevara. Cuando no pudo superar la marca de Buitrón, lo empuja con sus dos brazos. Hace que caiga a Carlos Orbe sanciona el tiro libre correcto a favor del Deportivo Quito. Bueno. El marcador está 2x2 para el que me está pidiendo el marcador. Y todo bien por acá. No hay problemas. Oiga, lo de Galápagos, sintonía total. Así en todas las islas. A ver, Leo. Se acaba de apagar una de las luminarias, la del lado occidental. Sur occidental. Ah, sur occidental. Se ha apagado las luminarias. Vamos a ver. La visibilidad es buena. Bueno, todavía es buena. No sé. Bueno, la iluminación de aquí en el estadio ha mejorado muchísimo. Lo que no me ha gustado mucho es ciertos lugares de la cancha, Leo. Por ahí por donde corre el asistente número uno. Este, que deja mucho que desear. Clebera quedó así el terreno muy maltratado luego de un evento artístico que se dio la semana pasada. Aquí en el estadio olímpico Tahuatlpá. Y que son 5 metros hacia el interior del campo. Después por donde corre el asistente número uno. Yuri. Urbano en Pedernales. Perfecto, Yuri. Gracias por el informe. La pelota la tiene allá arriba. Macías. Corta Foyeco. Golpe de cabeza. Muy bien. Joao Rojas. Devuelve Montero. Joao muy apretadito. La tiró dividida. Se cobre el tiro libre para el conjunto de la selección ecuatoriana. Muy apresurado. Perdieron la pelota. Va recuperando nuevamente el deportivo Quito. Llegó el mensajero feliz. Ahora sí, mi querida Mave. La pelota la tiene Buitrón. Salida con Lucho. Tenorio para el Quito. Macías. Ya, se va desde esta. Se va Macías. Abriéndose está Moscoso. Recibe para el centro. Viene el centro para Mamita Calderón. Dejó pasar Macías. Se insinúa el deportivo Quito. El centro es bueno. Salta Méndez. También castigaba por allí la llegada del jugador Andrade. Y hay saque lateral para el conjunto del Quito. Después de esto vamos. Moscoso. En el saque lateral Moscoso. Mete la pelota en el cajón mayor. Golpe de cabeza. En la marca estaba Chasip. Insiste Moscoso. Marcando Jefferson Montero. Andrade. El Quito se insinúa. Pase malo. Pérdida de tiempo. Vamos con esto. Ecuador. Ya tiene su televisión pública. Ecuador TV. Canal 48. Quito. Guayaquil y Cuenca. ¿Qué pasa? ¿Qué protestan, Leonardo? No, acá le sucedía una situación del fútbol. Retrocedía rápidamente el número 50. Y el equipo se tropieza y dio dos trampolines. Eso hizo que acá la gente cambie el rostro. Y por lo menos muestre una sonrisa a los jugadores que están acá por los catalanes. Cuidándose por compromiso. Dos por dos para la selección ecuatoriana de fútbol y el deportivo Quito. Nazareno para el Quito. En la puerta del área está Mamita Calderón. Cabezazo adentro. Sin problemas. Mendoza se agarra de la número 5 y la banda circular. Este es Canal 1. El canal del fútbol en Ecuador. Desde Nueva York. El especial del hincha pelotas. Este viernes a las 8 y media de la noche por Canal 1. Ecuadoriano asiste a la gran maratón de estrellas. Con la participación de artistas nacionales e internacionales. En beneficio de los damnificados ecuatorianos. Ante los desastres naturales. Este domingo, 27 de abril. Desde las 11 de la mañana. En el Teatro Ritz Elizabeth, New Jersey. Mayor información. Consulado General del Ecuador en New Jersey. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! Ahí está. La pelota vuelve a ser de Fabricio Guevara. Lo marcaba Vinces. Hubo tiempo para amarrarse bien los cordones, ¿no? Del arquero Mendoza. Bueno, la pelota ya está en movimiento para el conjunto del Deportivo Quito. Corta Méndez. Ecuador ya tiene su televisión pública. Ecuador TV, Canal 48. Quito, Guayaquil, Cuenca. La pelota es de Jefferson Montero. Aquí está distribuyendo bien el servicio pinto para Chango. Ahora recepta Fabricio Guevara que se proyecta el ataque. Que ensaya la bicicleta. Se sube en ella. Levante el centro y el golpe de cabeza. ¡Perfecto! El Tenorio para tirarla al córner. Nuevo tiro de esquina. Con este, ¿cuántos? Será el cuarto que levante la selección ecuatoriana de fútbol. El sexto del compromiso va el jugador Israel Chango. Israel Chango la pidió. Y le va a pegar con la que le sabe pegar bien. Con la zurda. Le pide el asistente que la camiseta tiene que estar dentro de las pantalonetas. Eso es verdad. Se viene el servicio de esquina para la selección ecuatoriana. Centro fuera. No hay quien recepta largo. Tiene que estrepar pinto. Cambiando de pierna levantó el centro. Y el golpe de cabeza. Marlon de Jesús. Posición adelantada. Se la sancionaron. ¿Al jugador Chassi fue? Sí. O Israel. A ver. Me parece que fue a Chango. Es al número siete. A Joao Rojas. Ahí está. Está adelantado. Correctamente la sancionaron. Y mide la ubicación del asistente. Está a la altura del penúltimo defensor. Eso le da la posibilidad de determinar de forma correcta al fuera de la puerta. Señor se acabó. Terminó. Concluye la primera parte aquí en el estadio Olímpico de Tabalpa. Con el empate de dos goles. Partido amistoso. Selección de Ecuador. Sub-19. Deportivo Quito compañeros. Novedades abajo Leo. Por acá también ya están llegando los elementos de la selección ecuatoriana de fútbol. Están en el túnel. Saludando ahí con amigos, amistades. Y por supuesto pues esta es la confraternidad que se vive en estos partidos amistosos. Entre la selección ecuatoriana de fútbol deportivo Quito. Y a segunda hora la selección absoluta ante Liga Deportiva Universitaria. Correcto. Este es Canal 1, el canal del fútbol en Ecuador. El canal del fútbol. Rápido removedor de rayones de Salmonize. Rayones como este le costará cientos de dólares en repararlo. Con Fixed, arreglar este rayón es tan fácil como contar uno, dos y tres. Uno. Abrigue el Fixed en el rasguño. Dos. Use el poderoso pulidor de Salmonize para que la fórmula del Fixed entre profundamente en los poros de la superficie. Tres. Simplemente límpialo. Así de fácil. Con Fixed, el rasguño desaparecerá. El secreto de Fixed es la fórmula de acción rápida que contiene millones de agentes microscópicos. Que penetran el rayón, restaurando la pintura y su color original. Cualquier coche, cualquier color. Fixed repara rasguños y marcas mágicamente. Un golpe en la puerta, use Fixed. Ese molesto rayón, use Fixed. Usted puede pagar más de 150 dólares en un taller, solamente por reparar un rasguño. O usted puede usar el Salmonize Fixed solamente por 19,95. También incluiremos un juego de acabado con el poderoso pulidor de mano, la suave almohadilla y un paño pulidor de microfibra, valorizado en 30 dólares, gratis. Y si usted llama ahora, usted obtendrá también Fixed para el uso de su hogar. Rasguños en la superficie de su cocina, use Fixed. Plata o bronce con rasguños, use Fixed. Rayones en su refrigerador, use Fixed. Ese es el removedor super estrella de los rasguños y es suyo gratis. Llame ahora y le enviaremos el Salmonize TurboVac, la aspiradora para coches que limpia cualquier sociedad, con un valor de 30 dólares y es suya gratis. Usted se lo puede llevar todo, el Fixed para su coche, el Fixed para su hogar, el poderoso pulidor, el paño de microfibra y el TurboVac. Un valor de 80 dólares por solamente 19,95. Ahora ese rasguño ya no se verá más. Aquí está cómo ordenar. Para ordenar, tenga su tarjeta de crédito lista y llame al 1-800-957-3932. Llame y ordene hoy. ¿Podré lograr un mayor tamaño? Sí. ¿Podré conseguir mayor firmeza? Sí. ¿Y podríamos hacerlo más veces? Sí, 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 sí. Más grande, más firme, más veces. Sea joven y sintas joven y fuerte como un toro. Vigor C, el energizante sexual natural de acción sostenida. El único con vitamina C, el gran antioxidante de su organismo y extracción para mayor agrandamiento. Vigor C, para más tamaño, firmeza y duración. Ahora, con su orden del tratamiento completo de Vigor C, recibirá totalmente gratis Passion Cream, la crema de uso íntimo de acción inmediata y placentera para el hombre y la mujer. Sí, no demore, el placer lo espera. Llame ahora y reciba Vigor C, para mayor tamaño, más firmeza, más veces y Passion Cream, para mayor placer, discretamente y donde usted ordene. Vigor C y Passion Cream, y a gozar de la vida. Llame ya. Lo que le faltaba a Nueva York. ¡A caramba! La presencia de Lincha Pelotas. ¡Cocita la hacemos! Las calles de la Gran Manzana reciben las ocurrencias de Lincha Pelotas. En un especial lleno de humor. ¡En hoja de todo! ¡Nuyol, Nuyol! Junto a los ecuatorianos radicados en los Estados Unidos. ¡Animusida de Lincha! El especial de Lincha Pelotas, desde Nueva York, este viernes a las ocho y media de la noche por Canal Uno. Confía en nosotros su homenaje de casa y paquetería. Llevamos desde una libra hasta toneladas que llegarán a su destino con rapidez, afinidad y cuidado. Catorce años de experiencia le garantizan el cumplimiento y puntualidad. Llegamos a cualquier parte del mundo. Somos Expresito Carga. Somos la única empresa que le permite el seguimiento de sus envíos por Internet. Nosotros servimos volando. Una empresa fuera de este mundo. Fecha trece. Los dirigidos por Perrone, al igual que los de la Plaza del Teatro, se encuentran a cinco puntos del líder del torneo. Ahora se enfrentan en un duelo, en donde solo uno de ellos acortará distancia del líder. Este domingo, Deportivo Cuenca, Deportivo Quito, Fútbol Uno. Correcto. Creo que el público se está perdiendo cuatro goles. Por goles no ha faltado. Porque más allá de lo que tienen que sacar como conclusiones, los técnicos, especialmente de la Sub-19, Bayron, creo que por goles está justificada la entrada, que aparte es muy simbólica la entrada, que es baratita acá al Estadio Unión de Coahuasca. Más que nada es una entrada solidaria. Que el pueblo de Quito, de las ciudades cercanas a la capital de la República, debería venir, asistir, mirar un buen partido de fútbol, porque los chicos de la Sub-19 buscan también su espacio. Muchos de ellos es la primera vez que se ponen la camiseta de la selección. Los jugadores de Deportivo Quito, que también buscan tener una posibilidad de mostrarse que son capaces de en cualquier momento ser parte del rol titular del equipo de Carlos Sevilla y con muy bonitos goles. Grandes definiciones. Cuando el primero ponía en ventaja a la selección Jefferson Montero, el empate que llegaba a través de Mamita Calderón, Chango que marcaba un verdadero golazo, y luego el empate tras un error del portero Mendoza, que marcaba Víctor Macías para Deportivo Quito. Dos por dos, cuatro goles en el primer tiempo, y eso nos hace presagiar que para la segunda etapa habrá muchos goles más. Sí, habría que ver lo que quiere su técnico Julio César Rosero, porque yo te decía, a la altura del minuto 30, la selección ecuatoriana de fútbol cambió su módulo en la cancha. Imagínate que comenzó haciéndolo trabajar a Chango por el lado izquierdo, luego lo tiró por el lado derecho y cambió a Montero por izquierdo para tratar de ver en esa rotación cómo le funciona. Insisto, los resultados deben de contar muy poco para esta clase de partidos. Lo que interesa es el trabajo que tengan que hacer los jugadores y a ver cómo se tiene que planificar un orden táctico. Y luego de ello ir corrigiendo y buscando que los jugadores entiendan la idea técnico-táctica que va a ser lo importante cuando ya este equipo sub-19 participe en torneos internacionales. Este es Canal 1, el canal del fútbol ecuatoriano. Fecha 10, Serie B. La Liga de Puerto Viejo se mantiene como líder de la tabla y como local obtiene buenos resultados. Mientras Municipal de Cañar necesita conseguir puntos como visitante y local para comenzar a escalar en la tabla. Este sábado, la previa, 7 y media de la noche. Y a continuación, el partido. Liga de Puerto Viejo, Municipal de Cañar. En vivo, fútbol uno. Ojalá todo fuera tan fácil como en LAN.com. En LAN.com, tú eliges la tarifa y no pagas por emisión. Visita LAN.com y podrás ganar un viaje gratis a o desde Sudamérica y elegir si lo ocupas tú o se lo regalas a quien tú quieras. Elige LAN.com. Lo que le faltaba a Nueva York. ¡A caramba! La presencia de Lincha Pelotas. ¿Concita lo hacemos? Las calles de la Gran Manzana reciben las ocurrencias de Lincha Pelotas en un especial lleno de humor. ¡Elojato! ¡Nuyol, Nuyol! Junto a los ecuatorianos radicados en los Estados Unidos. ¡La limusina de Lincha! El especial de Lincha Pelotas desde Nueva York. Este viernes a las 8 y media de la noche por Canal 1. Es fácil que un niño se pierda en un lugar como este, donde muchas veces no hay suficiente comida, ropa o atención médica. Muchos niños aquí se quedan sin dónde acudir, ni quién les ayude. Pero la esperanza se encuentra detrás de estas puertas, en un centro comunitario de Children International, donde el cuidado espera con brazos abiertos. Usted tiene la llave de esa puerta. Llame al número en su pantalla y aprenda cómo usted puede ayudar a que un niño perdido en la pobreza encuentre el camino. El camino a un lugar donde cosas buenas suceden. Como aquí. Ella está recibiendo un par de zapatos y él está recibiendo un chequeo médico. Con una pequeña contribución mensual, usted puede hacer que esto suceda, pero solo se llama ahora. Le enviaremos gratis, sin obligación, la foto y los datos familiares de un niño pobre que necesita su ayuda. Usted puede abrir la puerta al cuidado médico, ropa, apoyo educacional y más. Abra la puerta de su corazón. Llame ahora mismo y conviértase en padrino de Children International. Le aseguro, sí hace la diferencia. Los niños apadrinados son más sanos y felices. Más importante, ellos tienen un amigo y un lugar donde acudir en tiempos de necesidad. Los centros comunitarios de Children International sirven a niños alrededor del mundo, pero miles más están esperando entrar. Usted puede terminar la espera, llamando ahora. Le enviaremos información sobre un niño que usted puede apadrinar. La información es gratis y sin obligación. Ahora mismo hay niños esperando que usted abra la puerta. Por favor, llame ahora. Llame al 1-800-704-5863. Una vez más, 1-800-704-5863. Por favor, llame ahora. ¡Correcto! Estamos ahí al aire. Observando a los chicos de la selección ecuatoriana que no han sido... Aquí están. Mira, vamos al resumen, mi querido Don Bayro. Aquí llega Ecuador. El que recepta... Amando no para ayer y ahí estuvo el remate final para el gol. Primer tanto para la selección ecuatoriana aquí en el Estadio Olímpico Atahualpa. El público festeja este remate final de Jefferson Montero. ¿Qué les pareció? Don Bayro. Es una jugada por derecha donde no atina Monar García de tener el balón. Regresa para Joao Rojas, pase largo de Pinto. No pudo la... ¡Oh! Llegó Fabricio. Que vara pisando la puerta del área. Insiste, vince para el Deportivo Quito, pero está la marca muy bien del jugador Chango. Regaló la pelota a Chango. Insiste, vince. Es el golpe de cabeza de la mamita Calderón para el gol. ¡Gol! ¡Del Deportivo Quito! Ganó bien el centro y mamita Calderón atrás de la marca de Méndez lo vuelve a saludar al señor Mendoza. Buenas tardes, ¿cómo es la cosa? Yo soy mamita Calderón. Gana el Quito. Atrás espera Foyeco, pero está mamita prevalece por la estatura. Desde afuera lo agarra. Queda, que vara. El del Nacional levantó su centro. ¡Oh, marca! En el piso, Tenorio. Insiste el remate, ¡qué golazo de Chango! ¡Gol! ¡Para mí fue gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ecuatoriano! Ahí está el repris. ¡Qué balazo, ¿no? Miren. Adentro pica la pelota. ¡Qué inapelable! Totalmente adentro. Vinicio Espinel, el asistente número dos, no dudó. Emprendió veloz carreras en el centro del campo. Esto le garantiza a Carlos Orbe que el balón había ingresado en su totalidad entre los postes y por debajo del travesaño. Una intención, una buena intención, la grande es que no maté. Entre Michael Castro y el arquero Mendoza y se aprovecha de este error Macías para ponerla del empate. No hay comunicación entre el portero Macías y también Michael Castro. Michel Castro que saltan a buscar el balón le empuja Macías a su zaguero. Esto permite que el balón quede picando. Víctor Macías que aparece para mandar el balón al fondo de las redes conseguir el empate dos por dos primer tiempo cuatro goles buena producción. Se lo simula y por eso el balón que queda picando Víctor Macías no duda primero manda el balón al fondo de las redes y después a ver si el árbitro lo daba como gol válido o lo inunitaba a la acción. Bueno, en todo caso no ocurrió ninguna de las dos cosas validó el gol y el empate se creaba en ese rato ahí en el arco que defiende el Manavita Mendoza. A ver si hay variantes Leonardo vamos contigo. En este momento ya comparece el combinado tricolor categoría sub-20 el gramado del estadio Atahualpa estamos a la espera vemos ahí a Texon Méndez está también en el terreno de juego Michel Castro Foyecor parece que no hay ninguna variante está Chassi está el jugador Rojas Israel Chango si están todos vamos a ver entonces a espera de que el Deportivo Quito también comparezca para ver si el técnico Carlos Sevilla implementa alguna variante para los dos segundos 45 minutos acá si se vienen dos cambios por lo menos de lo que ya podemos ver óigame don Leonardo dígame Cleber con cuántos jugadores se conforma un equipo de fútbol completa la planilla 23 24 no 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 los que tienen que estar en la cancha en la cancha 11 11 porque la selección ecuatoriana tiene 2 4 6 8 no 7 tiene ah bueno 8 con el arquero me hacen falta 2 3 9 está regresando Castro Michel Castro y el Quito opera variante Leonardo Valseca ya lo vamos a tener al debo hay dos variantes en la plaza del teatro el uno es a ver se queda en las duchas de Víctor Macías quien se va a hacer reemplazado por Jimmy Lozano y la otra variante es el jugador Jefferson Congo ingresa a reemplazar a Tony Moreira esas son las dos variantes que implementa el profesor Carlos Sevilla Congo el número 51 ¿no? así es Jefferson Congo sí correcto mirad al cronómetro señor hay dos variantes en la selección motoriana se viene también el número 15 se trata de May Rodríguez y el 18 es Juan Anangono Anangono a ver se va al 9 Marlon Marlon de Jesús va a ser reemplazado por el jugador Juan Anangono y mientras tanto que Fabricio Guevara es reemplazado por May Rodríguez ¿quién me dijiste? Fabricio Guevara Fabricio Guevara es reemplazado por May Rodríguez sí correcto ¿eh? don 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 Mayron perfecto mire que lo que busca es darle la posibilidad al jugador Anangono para que esté al frente del ataque de la selección señoras y señores ya estamos en el segundo periodo partido amistoso entre la selección ecuatoriana sub-19 y el deportivo Quito a ver cómo se mueve el jugador con estas dos parientes Mike Rodríguez jugador del Barcelona y Juan Anangono este es Juan Carlos actúa en el Nacional estoy en lo correcto señor Leo perfecto don Juan las pelotas estamos dejando el Ecuador Joao Rojas se equivocó en la entrega ya va saliendo Luis Tenorio Buitrón levanta su rechazo fuera del rectángulo lateral para la selección ecuatoriana la pidió Foyeco Tony Moreira muy poco lo que aportó para el Quito Bayron es un jugador que venía saliendo que recién estaba sumando minutos luego de una lesión la presencia de Jefferson Congo le va a dar mayor fuerza en el medio campo a Deportivo Quito y la presencia de Jimmy Lozano velocidad también al medio campo del equipo de la ciudad hay silbato del señor Carlos Orbe tiro libre para el Deportivo Quito la pidió Moscoso el que recibe es Tenorio sigue llegando público aquí al Estadio Olímpico la pelota vuelve a ser de Luis Tenorio para el Quito impulsa largo la tocaba Mamita Calderón Marca Méndez insiste el Quito buscando la conexión con Congo Vinces Andrade y ahora está metiéndose para el ataque Nazareno Cortofuyeco se va al ataque Rojas el perdió la cera que se venó por el su intero como el Congo fue este partido ahora no alcanza Mike más bien el que marca es Nazareno ahora le piden la pelota Mamita Calderón la protegía como que trata de el Deportivo Quito de meter el partido en un congelador tan pronto que es lo que busca además de que mire Cleber que tres jugadores de la selección tuvieron que ir a detener al corculento número 14 de Deportivo Quito se vendrá el tiro libre para Edwin Tenorio del Deportivo Quito hay demasiados 9.15 los hombres de la selección ahora vino el servicio largo cuántos habían cuánto tiempo digamos cuánto espacio entre la ubicación de la pelota y la barrera mínimo 9.15 ahí no estaba mínimo 9.15 bueno acá le sirva una posición adelantada a Montero y se va a reanudar el juego con un tiro libre enfador del equipo de la plaza del teatro el Deportivo Quito el partido de fondo selección de Ecuador mayores frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito clasificado entre los 16 mejores clubes de América del Sur en la Copa Libertadores de América y por supuesto campeón reinante del fútbol profesional de nuestro Ecuador impulsó la pelota Mendoza la intenta rechazar allá Buitrón la busca tener allá el jugador falleja falle le sancionaron a Buitrón contra Buitrón Leber si señor hace pocos minutos en el entretiempo se realizó miren rápidamente las empresas privadas también se hacen eco de aquel llamado de los jugadores de la selección 20 mil dólares de donación para la causa que hoy persiguen nuestras selecciones y los equipos acá en esta jornada deportiva una donación de 20 mil dólares por la parte de la empresa privada estuvo presente ahí el ministro del deporte el señor el doctor Raúl Carrión el presidente de la Federación Ecuatoriana del Club el ingeniero Luis Chiriboga y los jugadores Hurtado Urrutia y Ceballos pues agradeciendo este gesto y una amarilla acá en el compromiso para el jugador Edwin Tenorio la segunda que registramos para un hombre del Deportivo Quito Edwin Tenorio camiseta 5 pintado y amarillo bueno ya nos estábamos extrañando de que no tenga esta amarilla Edwin entrada fuerte sobre Mike y realmente que es correcta la decisión en la jugada anterior no me parece que hay falta en el delantero de la selección cuando viene de fútbol Carlos Jordi estima que se dice Nulito una gran posibilidad que tenía la tricolor de llegar al tercero Castro introducía la pelota campo rival está saliendo el rechazo de Vince primero marcaba Pinto Mamita Calderón que recupera para el Deportivo Quito agarra en lo que se escapa se va Vinces por fuera estaba Congo prefirió el rebate final no hace daño ahí saca Deportivo para Ecuador va a moverla el arquero Manuel Mendoza se toma todo el tiempo sigue llegando clientela aquí al Estadio Olímpico Tehualpa de fondo será la selección de Ecuador mayores frente a Liga de Quito Mendoza pelota que viajaba a campo rival está marcando intentada ¿qué hizo? ahí se equivocó después de línea ¿por qué se equivoca? ¿por qué? a ver en un saque de meta no hay fuera de juego si el balón se lo recibe directamente acá el jugador que topó el balón fue un defensor así que no cabía sancionar el fuera de juego por parte de José Lara que ahora se da cuenta del error que cometió eso quiere decir que el árbitro no está concentrado y por eso comete esos errores técnicos que son básicos un virus que va ahí en el disco duro se va al ataque Calderón abierto Congo que recibe para el Quito el centro que viene al segundo poste allí acude Chassi para botar la pelota al córder hay tiro de esquina para el Deportivo Quito ¿qué número es este Leo? este es el lanzamiento número 3 para el Deportivo Quito séptimo del compromiso se va a venir el tiro de esquina Vinces para cobrar señidito falló la saca gol del Deportivo Quito mamita Calderón se acerca el día de las madres y mamita ya tiene su regalo adelantado falló la saga de la selección ecuatoriana donde estaba Méndez donde estaba Castro salió de un tiro de esquina y se concreta la tercera para el equipo de la Plaza del Teatro nada que hacer Don Bayron el centro viene con una comba hacia afuera se queda medio camino el portero Mendoza Deison Méndez que no llega a impactar el balón y da gracias del mamita Calderón de encontrarse con el esférico para de forma tranquila enviar el balón al fondo de las redes marcar el tercero cuando llevamos siete minutos del segundo tiempo Cleber segundo gol del mamita Calderón tercero para Deportivo Quito así fue mucha ingenuidad en los elementos defensivos del equipo de la selección se quedaron todos estáticos y no salta siquiera Walter Calderón es más con la pierna con el pie es como pues envía el balón al fondo de las redes correcto está disfrutando la pelota Mike Rodríguez con Tenorio hubo falta del jugador de la selección este es Canal 1 el canal del fútbol en Ecuador las denuncias las soluciones a sus problemas la comunidad en directo María Sol Galarza y José Delgado hoy en las noticias de lunes a viernes a las nueve de la mañana por Canal 1 Ecuadoriano asiste a la Gran Maratón de Estrellas con la participación de artistas nacionales e internacionales en beneficio de los damnificados ecuatorianos ante los desastres naturales este domingo 27 de abril desde las 11 de la mañana en el Teatro Ritz Elizabeth New Jersey mayor información Consulado General del Ecuador en New Jersey va el ataque el deportivo Quito se estaba reportando por allá Moscoso que levanta el centro golpe de cabeza al que no llega bien Vinces más bien el que destaca la marca de Joyeco el saque lateral para el deportivo Quito este es el jugador Nazareno Giovanni Nazareno el que recepta Skongo Nazareno Skongo que se va proyectando ya le quitaron el servicio Lozano apareció de repente en una devolución ¿cuánto me dirá Lozano señor Moreno? buena talla o usted lo sabe don Leo la estatura del señor Lozano la pelota va viajando capo rival muy bien tocando Joao Rojas May Rodríguez trepa color levanta Pinto pero para qué chango para qué chango para qué chango la perdiste chango ahora sí tengo el trato como usted Leonardo la estatura aproximada del jugador Lozano se escapa Pinces cambió enganchando para el remate final le apunta las vallas laterales Leonardo debe estar cerca del metro ochenta el jugador Lozano Jimmy Lozano jugador número diecinueve del deportivo Quito espigado correcto saque de portería para la selección ecuatoriana Manuel Mendoza que impuso la pelota la espera Tenorio de cabeza Tenorio cuando se insinuaba por allí el jugador Juan Carlos San Angonó hay servicio lateral para el deportivo Quito me parece que dio Don Carlos Orbe yo lo he narrado a Carlos Orbe en partido de la primera categoría B y la verdad lo han narrado unos dos partidos los dos nada que ver excelente trabajo más este que está cumpliendo la noche de hoy es bueno para el currículum de este joven árbitro del ecuador Montero con chasis de Tebando alguna jugada pero se quedó en una intención se va al ataque Congo el Quito se insinúa Marca Llobao le hizo falta a Congo estilo libre para el equipo que dirige Don Carlos Sevilla recibe la pelota Andrade Marco Andrade a quien buscaban a Congo o lo buscaban al jugador Lozano a ninguno de los dos le llevó mueve la pelota desde el fondo Castro con Folleco salida de Pinto la tiene clarita Pinto Méndez abierto recibe Chasi se insinúa la selección ecuatoriana pase largo largo para Juan Carlos Anangonov lo tienen bien cubierto en la marca no le dan mucho espacio ni Buitrón ni Tenorio al atacante de la selección y es que será eso también Cleber porque el medio campo de la selección ha perdido dinámica y creatividad por eso se trata de llegar a los delanteros con pelotazos largos y ahí triunfan lógicamente Luis Tenorio con la experiencia ayudado por Buitrón pareciera una contradicción de lo que acaba de indicar Bayro Moreno porque para mí May Rodríguez es un poquito más que Fabricio Guevara pero lo que pasa es que mire que Rodríguez Mike está muy atrás y no juega mucho ahí cuando toma el balón genera fútbol pero cuando no lo buscan no lo buscan la verdad es que él mismo se refugia demasiado en cambio Fabricio se muestra se muestra más eso ahí tiene toda la razón y la explicación a la opinión que emitiera hace un instante Bayro el saco de portería es para el señor Ponar García la espera para el rechazo alguien no nadie rechaza atrás Mal Méndez la va a buscar de media vuelta rifando esa pelota Joao Rojas que recepta arrime se le Rodríguez salió la marca Mal Nazareno Joao que se escapa nadie se le arriba por allí y tiene que detener el ataque Chango va ventilando por el lado izquierdo Chasi marcaba muy bien Moscoso pero el rechazo es corto Chasi se va Hamilton Chasi el pase con Méndez deja correr mucho la pelota Don Fabián Gallardo tendrá a cargo la narración del partido de fondo le vamos a dar la bienvenida Fabián ¿Cómo te va? Buenas noches Buenas noches Cleber un abrazo para todos a nivel nacional e internacional solo un datito nada más es una de las firmas opciones para reemplazar a Carlos Torres Garcés en el Azogues Roque Raúl Alfaro que estuvo en Olmedo y Macará el ex delantero de Neubels de América de Cali de River Play ahora pues con trayectoria en Ecuador como entrenador candidato firme a la Azogues andando que se escapaba llegaba por allá el jugador Montero que pedía Montero no sé que pedía pero el pase fue muy bueno a propósito de cambios hubo una variante en la tricolor mi querido Leo la tercera que registramos en el plantel ecuatoriano dejó el terreno de juego el jugador Wilson Folleco de los registros de Limbabura para dar paso al jugador Carlos Chuchú Delgado de los registros de Liga Deportiva Universitaria Camiseta 16 se prepara también en el Deportivo Quito Jorge Mendoza Blusa 22 lo de Chuchú me quedó bastante raro ¿por qué le dicen Chuchú? ¿sabe? ese es el apodo que le ponen a los jugadores Chuchú no sé desconozco pero es el Chuchú más conocido Carlos Delgado en Liga bueno le hacía la pregunta porque yo tuve una vez una amiga compañera locutora le decían se llama ella Carmita le dicen Chuchú oiga por acá ya me están aclarando el tema ya bueno bueno